Hola, ¿qué tal? Seis acciones que vamos a comprar sí o sí este 2024. ¿Cómo está, amigo mío? Muy bien, pues bien. Ya planificándonos para este nuevo año, tomando decisiones. Y este va a ser el año de los dividendos a morir, así que ya estamos más o menos viendo qué cosas vamos a comprar. Exactamente. No necesariamente no tenemos de estas acciones. Hay algunas que, por ejemplo, yo en un momento no tengo, que sí o sí las voy a intentar comprar porque no necesariamente significa que sea fácil comprarla. Pero hay otras que tengo y que voy a seguir comprando. Porque una cosa que tenemos los inversionistas que nos gustan los dividendos es que muchas veces tenemos una lista de acciones que nos gustan y vamos comprando más. Y muchas veces ya tenemos algunas de esas acciones. Entonces, ¿parte tú o parto yo? Parto yo. La primera que ya le tenemos el ojo echado hace tiempo es NUAM, la famosa bolsa de Santiago, llamémoslo así, bueno, ex CIMSA, que es la integración que hizo Chile con Perú y Colombia en las tres bolsas para poder abarcar mucho más mercado. Y todo el proceso bursátil, ¿cierto? Las van a tener las distintas bolsas, pero hay una línea de negocio muy grande, muy interesante, que va a estar NUAM, más encima está aguas arriba de la bolsa. Sí. Por lo tanto, funciona tanto como un peaje, tanto como un monopolio del consumidor, porque para poder transar en el mercado bursátil hay que pasar por este gran holding. Y el negocio todavía es nuevo, todavía no tenemos estados financieros, no hemos visto cuáles son los negocios, cómo van a venir las utilidades. Sin embargo, por el concepto y la definición del negocio, es algo que a mí me gusta muchísimo. De hecho, ambos cambiamos, nos ofrecieron la opción de cambiar las opciones de la bolsa de Santiago por NUAM y yo decidí también aceptarlo, porque el negocio me gusta muchísimo. Se hizo un canje. Todos los accionistas que tenían acciones de la bolsa de Santiago, se les ofreció X cantidad de acciones de NUAM. De hecho, eran 0,14 más o menos acciones de NUAM, algo por el estilo, ya no me acuerdo el número, por cada acción de la bolsa de Santiago que uno tenía. Y había alguna valorización que se hizo, pero todavía como no hay estado financiero, no es tan simple valorizar un negocio que uno no ve estado financiero. Pero desde el punto de vista cualitativo, NUAM pareciese cumplir con las características de un negocio muy bueno, un muy buen puente de peaje, que es una característica inherente de los buenos negocios. Entonces, NUAM parece ser un buen negocio. Lamentablemente, un negocio que es poco líquido y que el precio que está transando hoy día no necesariamente sabemos si ese precio es barato, es caro, dado que no hay estado financiero. Entonces, no podemos todavía saber, o yo por lo menos no sé, si el precio actual de bolsa, los 4.500 pesos que cuesta hoy día, es barato o no, porque pudiese ser muy caro. Igual compré algunas acciones poquitas a 4.500 para, en el fondo, tenerlas, porque puede que el día mañana a 4.500 haya sido un buen precio, pero compré a ciegas. Debo decir eso, si alguien compra acciones de NUAM, y esto no es un consejo de inversión, sepa que no hay valorización en este momento clara para saber si eso puede ser una buena inversión, porque el precio actual puede ser tremendamente caro respecto a los fundamentos. Yo compré especulativamente porque me gustan las características del negocio. No obstante, puede ser una mala inversión. Lo dejo firmado aquí, para que después nadie le llegue siendo baja de precio. Pero, pareciese ser que es un buen negocio. Caro o barato, yo no tengo idea. La verdad es que no tengo idea. No hay cómo salir. No hay cómo salir. Exactamente, exactamente. Pero una empresa tener, y echarle el ojo de cara a lo largo del 2024, cuando empiece a salir ya información respecto a eso. Un negocio que yo sí voy a comprar durante este 2024, que sí lo tengo valorizado y que sí tengo acciones también, es este de acá. Este de acá que nos acompaña siempre. Andina y en Bonor. A mí me gusta más Andina que en Bonor, porque creo... A ver, volvámosla a las bases. Andina es el embotellador de Coca-Cola en parte de Chile, parte de Argentina, parte de Brasil y Paraguay. Y en Bonor es el embotellador de Coca-Cola en otras partes de Chile y Bolivia. Entonces, conceptualmente, a mí me gusta más el negocio de Andina, porque creo que en Argentina, si efectivamente se bajan los impuestos, va a ser mejor para los negocios. Y Paraguay es uno de los países de Latinoamérica que más crece. O sea, la hipótesis que está detrás de Andina, que tiene más atractivo, a mi juicio, que en Bonor, porque en Bonor están partes de Chile y Bolivia, que tiene un menor crecimiento proyectado. Esa es básicamente la hipótesis detrás. Pero es el mismo negocio. Andina es más caro que en Bonor. Entonces, ahí uno tiene que elegir. Ahora, yo estoy viviendo en el sur de Chile y el embotellador de Coca-Cola acá es en Bonor. Yo tengo acciones de Andina. Yo tengo el cergo de comprar siempre los negocios que uso. Entonces, cada vez que compro una botella de esta y leo detrás, embotellado por en Bonor. ¿Por qué? Ya, tengo que ir y comprar acciones de en Bonor. Un poco. Porque tengo que tener acciones de la empresa que uso. Pero el concepto de Coca-Cola, a mí me gusta muchísimo. Coca-Cola, de hecho aquí lo cuento como anécdota. Hace un tiempo atrás fui a una isla que está frente a Chiloé. Una isla donde viven 250 personas que acompañó a un amigo a hacer una tasación. No tenía nada que hacer en el día, así que fuimos para allá. Y era una isla donde había 250 personas, como les decía, que vivían ahí. Había un almacén, entré al almacén y le pregunté a la persona que nos atendió, bueno, ¿qué es lo que más se vende acá del almacén? Y quien nos dijo, Coca-Cola. Todo el mundo compra Coca-Cola acá. A mí me gusta mucho ese concepto de lo que las personas hablan respecto a las empresas. Eso se explica muy bien y muy profundamente en un libro de Peter Lynch, que se llama Un Paso por Delante Wall Street, que básicamente es ver cuáles son los hábitos de consumo a las personas y comprar eso, empezar a analizar por ahí. Y Coca-Cola, bueno, todo el mundo conoce Coca-Cola. Es una imagen potentísima de marca y que además da dividendos crecientes. El caso de Andina, nosotros ahora estamos grabando esto en enero, Andina reportó que iba a aumentar los dividendos en un 10% aproximadamente respecto a los dividendos del año anterior. Entonces, son negocios que son sólidos, tienen un buen mode, una buena imagen de marca, un buen foso protectivo, como dicen, ventaja competitiva súper clara, pese a que la Coca-Cola sirve para destapar el baño, pero tienen ventajas súper claras respecto de otros productos. Y un negocio con buenos márgenes. O sea, todo viene en realidad con Coca-Cola. A veces la acción puede estar un poco cara, o sea, no es una acción para pegarse un multiplicador de precios. Eso no va a pasar con Coca-Cola. Es una acción que crece a tasas lentas. Será un 10% de crecimiento, un poco menos de crecimiento del negocio. Después de eso se llama valorización. Puede que sea mucho menos la valorización. Pero las rentarias por dividendos serán, ¿cuántos? 7, 8%, dependiendo del precio. Entre 6 y 8, por ahí. Pero un negocio que es estable, sólido. O sea, es Coca-Cola. ¿Qué más vamos a hablar de Coca-Cola? Todos sabemos lo que es Coca-Cola. Aparte de la proyección del crecimiento a futuro, porque se combina un poco con esta estrategia DGI. Y si uno va comprando igual constantemente, si dividiendo, debería ir también subiendo. Así que es una muy buena empresa para considerar. Y además, bueno, por último, para cerrar lo de Coca-Cola, yo cometo la estupidez. Y a veces tengo compras que son emocionales, porque asocio la navidad a Coca-Cola. Viejo Pascuero, cuento Coca-Cola. Entonces, ese tipo de cosas, cuando los inversionistas a veces asociamos, y eso es algo que a mí me pasa. Creo que lo subí por ahí en algún video chico, de que de repente veo publicidad de empresas, y en vez de que me den ganas de comprar sus productos, me dan ganas de comprar sus acciones. Yo no sé si a alguien más de acá le pasa, pero a mí me pasa con muchas empresas. Y con Coca-Cola me pasa, pero de manera violenta. Toda la publicidad de Coca-Cola, a mí me dan ganas de comprar sus acciones. No sé si es un problema mental que tengo yo, pero me pasa absoluto. Entonces, por eso compro muchas acciones de Coca-Cola. Exacto. Oye, otra empresa que le tengo bien echado el ojo son las empresas de gas. Fíjate que estaba analizando mucho más detalle Lipi Gas, NTG, SL Gas, principalmente por, bueno, ya tuvieron una gran bajada. El tema de la deuda era un tema que a mí me preocupaba muchísimo, en el caso de Lipi Gas. El tema de la sanción, la multa que pasó con NTG. Que, sin embargo, los negocios como que han mostrado que se han ido recuperando, por así decirlo, va muy acompañado del ciclo tanto económico, país, incertidumbre. Y como está la situación hoy día, yo creo que esta incertidumbre ya como que se está aguachando un poco. Y esos negocios me parece mucho que van a volver a retomar lo que eran antes. Entonces, mi intención es adquirir estos negocios, que son súper estables también, y tratar de agarrarlos a un buen precio antes de que vuelvan a los niveles donde estaban antes. Lipi Gas, por ejemplo, ROE es brutal, es sobre el 20%. Sí, es bestial. Los márgenes también son bastante interesantes. La deuda era el único problema, y también la valorización que había ido bajando, pero como te digo, ya como que se empieza a ver esta como recuperación, ya me llamamos así. Ojalá siga el precio bajo. Sí, ojalá. Ojalá siga bajo el precio. Y es una posición que le he puesto muy poquito y me gustaría empezar a ampliar. Sí, no va a ser la principal de mi cartera, definitivamente. Yo tengo un concepto que le llamo la bolsa de gato, que es como un porcentaje en cierto tipo de activos, y hay una bolsa donde hay negocios que quizás no necesariamente le voy a dedicar mucho tiempo a analizar, que no estoy seguro si son realmente buenos negocios o no siempre los voy a encontrar a buen precio, y ahí empiezo a comprar de a poquito montos chicos, pero un poco para, entre comillas, diversificar un poco. Y ahí dentro de esa categoría, las dos empresas de gas me parecen bastante interesantes. Aparte que también se están poniendo al día con negocios afuera, internacionales, tienen el tema de la inversión en energías renovables, sustentables, y eso está pegando mucho. Y por lo menos que se estén adelantando a estas nuevas, ¿cómo decirlo?, tendencias, me genera una buena visión a futuro. Obviamente recordar que estos son simplemente un podcast donde hablamos de acciones que vamos a comprar, pero es que hay un tema de valorización que es re importante, y no se pueden decir precio porque las valorizaciones son relativas y no absolutas. Uno puede decir, la acción de Andina a 2.200, uno puede decir, mira, la acción de Andina a X veces bolsa libro, a X veces precio de utilidad, pero como inversionista hay que entender que los precios son relativos, es cuánto vale la acción en relación a sus ganancias, no cuánto vale en pesos o en dólares una acción, porque una acción a 2.200 pesos puede ser barata o cara. Lo barato o caro tiene que ver con la utilidad que tiene el negocio o con cuánto es el valor patrimonial del negocio. Por eso los temas de precios son súper delicados y no se pueden hacer, ¿vale?, para que se atiende a ese punto. Es interesante el tema de las acciones de gas. Es un buen... Y me gusta. La verdad que todo lo que sea energía, me gusta. Correcto. Creo que la energía no se acaba nunca. Y uno, ¿te acuerdas cuando fuimos a la junta accionista de Simpsons en ese entonces? Nos encontramos con un inversor ya de muchos años y él decía, yo tengo Banco Chile y empresa de gas. Y yo, a mí me quedo dando vuelta eso. O sea, alguien que tiene mucha experiencia, que lo haya mencionado, me hizo cuestionar, dije, ¿hay algo quizás que no esté viendo? No teníamos el gas dentro del portafolio inicial. Exacto. Así que, ¿ves? Bueno, por eso la junta de accionistas ayuda muchísimo también. Bueno, hay gente con mucha experiencia, con visiones distintas, te abre un poco el foco. Así que, bien. Y aparte que en los grupos del curso de Telegram se mencionan mucho y hay mucha gente que las está mirando. Entonces, como que me ha ido reencantado. Así que 2024, de seguro, van a estar ahí en la cartera. O sea, algo va a entrar, algo va a entrar. Y otra acción que, en realidad un fondo, que voy a comprar este 2024 y que voy a seguir comprando, es el famoso Cefin Renta. Lo dice en la Sagrada Escritura, hay que tener negocios, hay que tener inmuebles y hay que tener dinero en efectivo. Y a mi gusto, hoy día, la mejor forma, a ver, no es que sea la mejor forma, sino que una muy buena forma, en términos de generación de flujo, es la inversión en fondos de renta inmobiliaria. Y dentro de los fondos de renta inmobiliaria que hay en Chile, a mi juicio, el que tiene los mejores activos subyacentes es Cefin Renta. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor exposición a centros de distribución. Hay otros fondos que tienen mayor exposición a oficinas, hay otros que tienen más a locales comerciales. En el caso de Cefin Renta, el 50% de los activos de Cefin Renta son centros de distribución, centros logísticos. Después vienen locales comerciales y, por último, oficinas. Pero, a mi juicio, con todo el boom del comercio online, los centros de distribución y son los que tienen menor vacancia. Entonces, naturalmente, si quiero invertir en inmuebles, voy a tener una inclinación mayor a tener más dinero metido en este tipo de fondos. Y sí o sí voy a comprar porque voy a sugerir el aumento de capital. O sea, 100% seguro que voy a comprar Cefin Renta que en estos primeros días de enero ya va a estar el aumento de capital. Correcto. Y probablemente siga comprando después si es que los precios siguen siendo atractivos y razonables. Los fondos de renta inmobiliaria te pueden dar razonablemente rentarías por dividendo sobre el 8% al año. Entonces, eso es súper atractivo para un inversionista que le gusta el flujo. Así que yo seguro me inscribo con Cefin Renta. Sí, también. Aparte que el mercado de la oficina ya como que ha estado volviendo a retomar. También está rebundando. Exacto. Están haciendo nuevos proyectos. Yo estoy, o sea, la visión que, la decisión que tomó el fondo de hacer este aumento de capital para evitar endeudarse, vender activos a precios votados, estoy de acuerdo con esa decisión y por lo tanto también voy a suscribir. Prefiero mil veces estar en ese fondo que tener un inmueble con todos los problemas que ya me ha dado. Que no son pocos. Que no son pocos. Hay un tema obviamente de sesgo. Aquí quizás hay muchas personas que nunca le ha pasado o han sabido lidiar con ello. Pero claro, yo también personalmente prefiero tener la inversión inmobiliaria a través de fondos y todos en realidad creo que son bastante interesantes. Tanto los de BTG, de FinRenta, muy buena opción. Sí, yo tengo los dos de BTG, el RRA, el RCA y el CFinRenta. Respecto a ver. Son buenos fondos que generan. El RRA no genera tanta renta al día por viviendo. No, pero siempre hay escasez de vivienda. Hay algo que siempre va. Ahora, aunque te dé un 4 o 5%, es más o menos el potencial que te puede dar un departamento. La diferencia es que ya con un imprevisto que tenga esa rentabilidad. Exactamente. Entonces, a quienes les gusten los flujos, los fondos de renta inmobiliaria son activos a considerar, a tenerlos. Yo seguramente voy a matricularme con varias cuotas más del CFinRentas. Y otras acciones que lo más probable es que ya le empiece nuevamente a dar un vistazo que me ha pasado justamente con este viaje aquí al sur. Fíjate que yo tengo acciones de Soquicom, que la principal industria que tiene el mundo de los fertilizantes y el mundo agrícola. Y ahora que hemos ido aquí recorriendo todo el mundo agrícola, hemos visto carteles históricos con nombre de una empresa en específico. Y tengo un amigo también que trabaja en esta empresa que yo la analicé y la verdad es que no me gustó mucho. Sin embargo, empecé a notar algo que me empezó a llamar la atención y me refiero a Anasac. Entonces, tanto Soquicom como Anasac las voy a mirar mucho más y las voy a meter dentro de esta bolsa de gato sin invertir tanto dinero. Ese porcentaje de plata que está emitido en algunas acciones media random exacto y que pueden dar una sorpresa exportar. Que podrían dar una sorpresa, claro. Pero sí, fíjate que me ha llamado mucho la atención todo el mundo agrícola cómo se está moviendo, la recuperación tras pandemia, el escenario económico y no solamente a nivel Chile, sino que a nivel mundial. Entonces, me ha parecido interesante, las voy a volver a revisar. Este año voy a analizar las memorias con mucho más detalle, mucha más calma, pero me llama la atención y las voy a poner incluso si no me gustan lo más probable es que ponga aquí en la bolsa de gato un par de estas acciones tanto aumentarse aquí con y incorporar Anasak. Hoy día fuimos en la mañana a Puerto Optai y en Puerto Optai hay un cartel en una parte que dice este edificio histórico era de Anasak del año no sé cuánto. Y me dice oye, pero mira la historia la cantidad de años que tiene esta empresa. Uno empieza a ver ese tipo de cosas en el día a día. O sea, el mirar inversiones en el día a día suma, suma mucho. A veces la inversión muchas veces intentamos verla desde la bolsa, desde el computador, desde su estado financiero, pero mirando el día a día podemos tener ideas de inversión que quizás no sean las más correctas, pero por lo menos te daré la ventana a decir a ver, quiero mirar esta empresa. Voy a ver un monumento de un edificio histórico de Anasak y nos generó una conversación de oye, ¿qué pasa Anasak? ¿Qué pasa con Suki Kikop? ¿Qué pasa con estas empresas que están en este rubro agrícola que yo lo conozco más bien, relativamente bien, soy agrónomo de profesión, entonces conozco el mundo agrícola. Entonces, son cosas interesantes. Es lo que habla, perdón, Peter Lynch en el Un Paso por Delante de Wall Street. O sea, claro, él obviamente lo aterriza al mercado norteamericano, decía, oye, esta cuestión de donas está lleno, se lanza un nuevo producto de iPhone y las filas están a reventar, entonces, uno puede ver esas cosas. Yo siento que el mercado internacional es un poco más ajeno, justamente por eso, pero el mercado local uno puede ver cosas, uno ve como cierran tiendas o abren otras o hay gente que habla de la industria, tú ves, o sea, en la carretera tú ves un montón de carteles de Anasak, entonces, ya, quizás allá en la capital, en Santiago, en Viña, no lo ves, no lo dimensionas, pero cuando vienes para acá y te das cuenta de que tiene una posición importante, me hace quizás darle otra visión. No quiere decir que sea buena, pero al menos ya a considerar. Llama a considerar. Exactamente. Exactamente. Bueno, mi tercera empresa, la sexta de este capítulo que vamos a intentar comprar, esta es una que a mí me gusta mucho, que es muy difícil de comprar porque tiene muy poca liquidez. He mandado muchísimas veces órdenes de compra y nunca la puedo comprar. OxiQim. OxiQim es un negocio que hace un montón de cosas, son negocios B2B, o sea, producen cosas que le venden a empresas, a industrias, no tienen muchos productos que vayan al cliente final, pero están en una serie de negocios que van desde la farmacia, industria farmacéutica, venden plásticos, venden combustible, venden gas, venden un montón de cosas, es tremendo, probablemente son jugadores chicos en cada una de las áreas, pero está súper bien diversificado. Analizando los números es un negocio bastante estable, de hecho, tengo algún video por ahí en YouTube sobre análisis de los números de OxiQim, que es uno lo que busca como inversionista cuando buscamos dividendos, por lo menos lo que yo busco, es que el negocio sea estable y sea rentable, que esa estabilidad sea permanente y además que sea creciente en el tiempo. OxiQim cumple con esas características. el problema es la liquidez, muchas veces no se va a poder comprar porque tiene muy fruquitas transacciones, es un negocio bueno que cumple todas las características que busca o que yo busco como inversionista dividendero pero que no lo he podido comprar y yo compro muchas veces y no la he podido comprar, mando muchas órdenes de compra porque es parte de mi estrategia de inversión, eso no lo conversamos en el video anterior que es de crear estrategias de inversión, yo la estrategia de inversión que tengo es hacer, mandar muchas órdenes de compra de montos chicos para ir jugando Go, tomando posiciones en empresas y mando, no sé, 15, 20 órdenes de compra al mes y eso es relevante ¿por qué? porque si queremos hacer eso no podemos hacerlo en alguna en algún broker que te cobre comisión por transacción fija sino que comisión por transacción porcentual y eso es fundamental o sea, esta estrategia de inversión que yo planteo acá no lo podríamos hacer en algún broker que te cobre 4 mil pesos más X por ciento no sirve ¿vale? eso es algo del capítulo anterior que se nos quedó pero Oxygen es una que yo voy a intentar comprar obviamente dependiendo del precio si el precio es absurdo no la compraría no valdría la pena y hay criterios de valorización detrás de esa empresa pero cumple con todos los requisitos empresa buena entonces mencionamos empresas que vamos a comprar nosotros esto no es recomendación de inversión hay que fijar el momento hay que verificar el precio tenemos NUAM Andina en Bonor que están relacionadas Lipi Gas NTCGL Gas también que están relacionadas Fondo Inmobiliario CFIN Renta BTGRSA BTGRA Sokikomanasac Sokikomanasac Mundo Fertilizante y Oxxikin y Oxxikin Mundo Industrial Farmac de todo de todo cuéntenos ustedes cuáles de esas empresas les gustan y ojo complementando esto que dijo Víctor de la recomendación de inversión nosotros tenemos nuestros portafolios tenemos otras fuentes de ingresos también entonces pueden ser que los portafolios de inversión se construyen en función de nuestros ingresos globales también y esto estas acciones están más que nada en una en una estrategia inversión que es divendera si buscamos crecimiento probablemente estas no sean las mejores o sea la empresa de gas probablemente no sea la mejor recrecimiento Coca-Cola probablemente tampoco porque ya están las valorizaciones que el crecimiento va a ser bajo son muy buenas generadoras de flujo todas estas probablemente son muy buenas generadoras de flujo dependiendo del precio todavía no sabemos porque no sabemos si el precio actual es un precio correcto quizás al precio actual la rentabilidad por dividiendo es de un 1% y sería un desastre pero bueno eso dijeros en los comentarios cuáles de estas ustedes tienen les gustan cuáles están mirando qué acciones les gustaría entrar este 2024 y eso eso y ahí lo vamos pimponeando vamos pimponeando espero que les haya servido un abrazo muy grande nos vemos en el próximo toto un abrazo muy grande un abrazo muy grande